Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Tertulia de Noche. Hoy vamos a hablar de política, vamos a seguir haciendo análisis de las encuestas y valoraciones que hace el Centro de Investigaciones de Educación Política de la Universidad de Costa Rica, de la labor del presidente, pero también vamos a hablar nuevamente de las elecciones municipales que están para febrero próximo, sobre todo con la noticia de que Pueblo Soberano, que era un partido político que incluso aquí tuvimos el candidato alcalde, Pueblo Soberano fue un partido que se denomina chavista, también está Costa Rica manda, pero Pueblo Soberano siempre ha dicho que ellos son los verdaderos chavistas. Pues bien, Pueblo Soberano no va a participar en las elecciones municipales de febrero próximo, en todo el país el Tribunal Supremo de Elecciones le rechazó un recurso de apelación sobre temas que tenía que ver con alcaldías, síndicos y consejos de distrito, y por lo tanto esto cambia el escenario político de las elecciones municipales. De eso vamos a hablar aquí en este programa, igual que la encuesta que les comentaba. Pero igualmente voy a comentarles que ya la famosa frase, es una frase de la cual los ticos nos reconocen en todo el mundo, ¿verdad? Es el tico pura vida. El pura vida es una frase que ya entra esta semana al diccionario de la Real Academia, ya se reconoce oficialmente como parte de nuestra idiosincrasia costarricense, como parte del idioma, igual que la palabra swing criollo, que el swing criollo es un baile popular de nuestra cultura tica, lo que llaman el... Ah, decíamos swing criollo. Bueno, yo escuchaba que había sido Leonardo Perucci, en aquel famoso programa fantástico, que fue el que comenzó a hablarle swing criollo, y se pegó, se distribuyó a nivel nacional, y eso, estaba yo muy chiquitillo, imagínense el programa fantástico que daban, y entonces se quedó swing criollo, y ya la Real Academia lo reconoce como parte de nuestro lenguaje, lo cual es muy interesante. Entonces, parte de los significados del pura vida en la Real Academia van a ser seis significados coloquiales distintos, desde escribir a una persona, ¿qué es una persona pura vida? Agradable o simpática, que goza de buena salud, hasta escribirla como una cosa como buena o agradable, digamos. Max, pura vida, es maetuanes, como decimos aquí, maetuanes. Igual, otros significados van a ser el muy bien, de acuerdo, que todo, pura vida, todo está bien, entonces, todo de acuerdo, es una fórmula exclamativa de salud, y también de decir, bueno, chao, pura vida. Ya eso está ahí, igual que el sim criollo, como decía, que es un baile popular, al ritmo de cumbia y otros géneros como la salsa, cuyas principales características son el rebote y el uso de los brazos como un elemento de comunicación en los bailarines. Que, por cierto, bueno, yo nunca aprendí a bailar swing, ¿verdad? Porque uno pesa ello dando brincos, duraba media pieza, pero la cumbia es así normal, ¿verdad? Que la cumbia, y la otra vez es como una cumbia, pero brincadito. ¿Cómo anda usted con el sim criollo de UMAX? No, 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 yo, para lo que es cualquier tipo de baile me pusieron dos pies derechos. ¿Dos pies derechos? Sí. ¿No salió ni para el sim criollo? No, no, para absolutamente. Bueno, pero ya vería como practicar. Ahora está volviendo otra vez ese baile popular a la... Es bueno porque es parte de lo que hemos comentado aquí en algunos programas, Álvaro. Hay cosas que no le dan, que ya Costa Rica no tiene como identidad, y pequeños golpecitos de apoyo a estas cosas son importantes. Claro que sí. Son importantes, primordialmente para identificar a un país, identificar a una forma de vivir que tienen unas personas, ¿verdad? Me parece que eso... Por ese lado sí lo siento. Ya es un lema que se... Está establecido. Costa Rica, pura vida. Tico, pura vida. Entonces, por ahí es una bonita noticia que quería compartirles. Bueno, les decíamos que dentro de las noticias, les comentaba yo con Max ahora de que no lo hemos visto todavía en medios nacionales, de que el partido Pueblo Soberano, que se decía el partido Rodriguista, aunque aquí tengo la resolución, ya no va a participar en las elecciones municipales. Ya algo habíamos comentado, Max, porque en la misma situación está Costa Rica-Manda, que tiene el Tribunal Supremo de las elecciones para resolver las apelaciones que hicieron. Ya Max explicaba en el programa ha pasado que era un tema de paridad horizontal y vertical, ¿verdad? En temas de género. No se las aceptaron. Y tiene tiempo hasta el... Perdón, 4 de diciembre para resolver. Hay gente que cree que detrás del Pueblo Soberano viene Costa Rica-Manda, igual que una resolución, lo cual esto haría un viraje. Ahora podemos tal vez analizar qué pasa si queda Pueblo Soberano fuera, pero Costa Rica-Manda sí. ¿Qué pasa si Costa Rica-Manda queda fuera, igual que Pueblo Soberano, con respecto a los otros partidos políticos? Porque los escenarios pueden perfectamente cambiar. Igual que vamos a comentar la última encuesta del CIEP sobre las percepciones que tiene el costarricense sobre la gestión del presidente, ¿verdad? Y realmente igual que la otra vez hicimos otra valoración de otro organismo de la Universidad de Costa Rica, esta, el CIEP, el que le hemos llevado un pulso más de cerca, indica lo mismo. La imagen del presidente va cayendo, ¿verdad? Sin embargo, escuchaba un chiste muy... Bueno, no un chiste, no, una analogía muy interesante que decía, aún con la puntuación que tiene Chávez, si se enfrentara con esta popularidad a Figueres, le ganaría nuevamente a Figueres. Sí. Son analogías. Bueno, Max, empecemos primero con este tema de Pueblo Soberano que aquí tuvimos el candidato alcalde y decía, nosotros somos los verdaderos chavistas. De último llegaron los de Costa Rica-Manda, salido del escenario municipal. Sí. Bueno, buenas noches, Álvaro, a los amigos y amigas que desde su casa nos dieran la oportunidad de estar comentando con ellos y a los compañeros acá del canal que nos permiten pues que esta señal salga. Sí, ya, a ver, ya lo habíamos dicho, lo que pasa es que la encuesta del CIEP salió dos días después de que nosotros habíamos estado por acá, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta y luego habíamos dicho que ya las otras encuestas decían que eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer el análisis de esto, que en forma independiente Liberación Nacional seguía encabezando las intenciones de votos de los costarricenses, ya no por aquello que hablábamos de lo que era el dato histórico de Liberación, que era un respaldo del 29%, ¿verdad? Hace 10 años que era un 29% que ahora ya cayó a un 17% el apoyo a Liberación Nacional y que los chavistas identificados con Pueblo Soberano, Costa Rica, Amanda y otros que decían yo apoyo al partido del presidente, ninguno de estos le ganaba a Liberación Nacional, pero si usted sumaba todos los porcentajes de las personas que se identifican por cualquiera de estas tres formas con Rodrigo Chávez, si usted ya lo suma, ya eso llegaba a un 21%, según las dos encuestas anteriores. Entonces, eso significaría en este momento si Costa Rica, Amanda, al final de cuentas, tiene la posibilidad de participar y si, a ver, aquí no hay matemáticas fijas, ¿verdad? Yo no puedo decir que todas las personas que están con Pueblo Soberano se van a ir a votar ciegamente por Costa Rica, Amanda. Eso no lo puedo decir porque aquí también mucho juega el ego, ¿verdad? Y mucho juega esa valoración de que en realidad yo sí soy de este grupo, ¿verdad? Y aquel otro no y aún así metieron al otro. Entonces, eso juega. Pueblo Soberano fue el primer intento que hizo el grupo de personas que apoyaron a Rodrigo Chávez y que en su gran mayoría estaban en ese momento en casa presidencial, ¿verdad? Esas personas tratan de organizar un partido a nivel nacional, se trasladan por todo el país, hacen asambleas distritales, hacen asambleas cantonales y hacen toda la presentación ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pero resulta que también algo que ya vienen diciendo las encuestas, les cuesta mucho, les cuesta mucho identificar a población femenina que apoye a Rodrigo Chávez y eso viene en esta encuesta del CIEP. El apoyo a Rodrigo Chávez es primordialmente, si mal no recuerdo los datos de la encuesta del CIEP, masculino de 18 a 35 años. Ese es el perfil por decirlo así de la persona que apoya a Rodrigo Chávez y los estudios tiene primaria, secundaria y algunos tienen algunos años de educación universitaria. Ese es más o menos el perfil. En el de las mujeres, en el de las mujeres, las mujeres que apoyan más a Rodrigo Chávez tienen primaria completa únicamente y son mayores de 55 años. Entonces, ya en eso usted empieza a ver cuál es el perfil de las personas que podrían votar por Rodrigo Chávez. Bueno, justamente en ese proceso fue que les costó encontrar mujeres a Pueblo Soberano para poder colocar en los diferentes puestos y entonces al final de cuentas eso da al traste. Lo interesante aquí es que usted dice ok, si hay gente que está trabajando en casa presidencial y hay gente que está comunicándose cómo es posible que no se lograran comunicar con el resto de seguidores de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Algunas personas me han dicho que a lo interno es una fricción fuerte que ya existe entre las personas muy seguidoras de Rodrigo Chávez y que lo han apoyado en todo y personas muy influenciadas por otro Chávez, pero por Calixto. entonces recordemos que la persona que estaba moviendo más Pueblo Soberano era una persona que había trabajado para Calixto Chávez y que ahora está en casa presidencial, ¿verdad? Bueno, entonces muchos de los Rodriguistas dijeron no, este partido Pueblo Soberano en realidad es un partido político de Calixto Chávez que empieza a tratar de mandar y sacar a todos los Rodriguistas. Bueno, entonces ocurrió lo que ocurrió, la pugna interna y entonces salió corriendo otro personaje cercano a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Que es muy cuestionado actualmente por los contratos que tiene con Canal 13. Claro. Y me acuerdo del apodo, perdón, no me acuerdo bien del nombre, sé que le dicen Choreco, ¿verdad? Y esta persona Es como lo conoce la mayoría. Sí, y esta persona lo que hace es al ver que no tiene cabida en Pueblo Soberano pues se contacta con un señor que tiene un partido político y por decirlo así compra la franquicia del partido político pero a ver no lo hace con el tiempo suficiente para que también vayamos viendo por qué es que el tribunal está analizando no lo hace con el tiempo suficiente piensa que es como la elección nacional ¿verdad? Que es nada más presentar las papeletas y ya y este cuando ya tiene el partido político le cambia el nombre lo pone Costa Rica Manda le cambia la bandera que es algo interesante porque es una bandera muy parecida a los colores que está usando Casa Presidencial ya para hacer toda su su propaganda y este trata de montar en un solo día en una asamblea nacional bastante extensa que aquí estuvimos hablando después de esa donde salen personas al lobby del hotel donde están haciendo la asamblea a quejarse ante los medios que están ahí presentes pocos pero había algunos medios presentes y empiezan a divulgar videos donde ellos dicen que lo que se está dando es un montaje que no los dejaron participar que ellos son seguidores de Rodrigo Chávez pero que ya todo está negociado a lo interno y entonces este se causa un problema gigantesco es cuando el primer problema según entiendo es cuando tratan cuando tratan no cuando imponen a la señora Iari Gómez que era de Alajuela la que era dueña del grupo extra la imponen a la fuerza versus un candidato que aparentemente si era más de los que había movido la campaña en Alajuela para Rodrigo Chávez y entonces ahí sí ya se arma el pandemonium dentro de esa asamblea la asamblea terminó hasta el otro día imagínese usted la extensión de esa asamblea para poder hacer los nombramientos ¿qué es lo que pasa? que igual ahí se dan cuenta que no pudieron cumplir con la paridad horizontal y la paridad vertical y ahí sí ya se abrió veamos escenarios Max aquí en San Carlos un poquito porque ya estamos a las puertas de la dirección ¿verdad? este febrero próximo viene diciembre que es un mes muerto digamos en política un poquito de enero y ya nos fuimos la pausa que el tribunal exige ¿verdad? yo como decía al principio hay gente que está analizando que después de esta resolución que aquí la estaba leyendo aquí porque me pasaron una copia entonces se declara ese lugar el recurso revocatorio interpuesto por Mayuli esa señora Carmen Ortega Guzmán en su condición de presidente ejecutivo del partido superior pueblo soberano contra la resolución que niega la inscripción de las candidaturas de los puestos de alcalde regidores propietarios y hay gente que considera que después de esta viene la de Costa Rica Amanda lo que pasa ya de Costa Rica Amanda salió una parte sí están en la segunda quedaron fuera completamente los síndicos todos los síndicos Costa Rica Amanda no va a tener un solo candidato a síndico en la papeleta de síndicos la bandera de Costa Rica Amanda no va a aparecer ahora hay que esperar a ver si van a partir para el conregidor y si alcanzan en ese proceso está el Tribunal Supremo de Elecciones viendo la apelación que Costa Rica Amanda presentó ¿cómo va el juego? ¿cuál sería? ¿cuál sería? a ver yo creo que con respecto a lo primero que dije y lo que está pasando bueno si Costa Rica Amanda Amanda el Tribunal le avala la participación creo que este es un muy buen mensaje para Costa Rica Amanda porque ya dijimos los chavistas son si usted lo suma son más que lo que es el bloque duro de liberación nacional aquel 29 que ahora es 16% 17% en ese caso entonces dentro de Costa Rica Amanda se debería estar tomando con mucho agrado ¿verdad? que el pueblo soberano haya quedado fuera pero insisto aquí no hay matemáticas duras no es que si había 500 personas en pueblo soberano que las 500 ciegamente vayan a decir bueno ya no está pueblo soberano me voy para Costa Rica Amanda no y aquí esos cariñitos internos son los que juegan ¿verdad? ¿cómo me pueden dar cariño desde este partido político? y bueno ya no hay forma de darles cariño ya no lo puedo nombrar como síndico no lo puedo nombrar como regidor menos como alcalde así que véngase a apoyarme por su buena voluntad y este aquí a veces la buena voluntad no juega y entonces me parece que sí ahora les queda el inconveniente de progreso social democrático porque mucha gente sigue identificando al partido de Rodrigo Chávez como progreso social democrático y entonces este tienen que entrar desde Costa Rica Amanda tienen que entrar en un proceso fuerte de por decirlo así educar a las personas y decirles bueno no si usted quiere apoyar a Rodrigo Chávez va a tener que ser con esta bandera y con este candidato bueno perdón aquí en San Carlos con esta candidata ¿verdad? ¿y cómo ve el agua aquí? digamos pensando en que es un criterio muy personal sin restable de posibilidades a nadie pero me parece que entre liberación partido liberal progresista puede andar ahí por ahí progreser tal vez y Costa Rica Amanda son como los cuatro partidos que se ilumbra como con más capital electoral ¿verdad? sí y justamente ahí es donde toma importancia lo que está ocurriendo con Pueblo Soberano porque no solo Costa Rica Amanda puede atraerlos puede atraerlos también el PLP ¿verdad? que tiene a Nelson Mugalde como su candidato o puede atraerlos porque no también digamos la unidad social cristiana que tiene esta muchacha Vanessa Mugalde Vanessa Mugalde que es de progreser ¿verdad? puede atraer también a ese a ese bloque igual y van a tener que existir negociaciones alguna negociación va a tener que existir y alguna forma de atraerlos se va a tener que dar lo interesante aquí es que las fuerzas políticas a ver en esa encuesta justamente en la encuesta del CIEP ¿qué es lo que dice la gente? o sea ¿qué me llama a mí a votar? a mí me llama a votar según la encuesta y creo que es la respuesta del 51% de la población entrevistada dice a mí me llama a votar las ideas que me presenten para el desarrollo del cantón entonces si eso es así de cierto ¿verdad? el carisma y esas cosas quedó como en el cuarto lugar con un 4.5% o algo así entonces los partidos políticos deberían en este momento ya estarse preocupando por hacerle esos planteamientos a la ciudadanía ¿verdad? pero insisto que ya lo he dicho muchas veces aquí no hacerlo desde la este virtualidad sino buscar los mecanismos de comunicación directa con la población eso es lo que más valora las personas las elecciones se ganan tocando puertas como decimos popularmente claro y liberación nacional en eso sí a ver el PAC ganó dos elecciones nacionales tengamos eso claro el PAC ganó dos elecciones nacionales ganó la presidencia dos veces consecutivas en este país alcaldías lo mínimo me parece que ganaron dos o tres alcaldías ¿qué le demuestra eso a usted? número uno que la política nacional para elegir al presidente es muy diferente a la política local ¿verdad? y entonces ¿qué es lo que se nota en esas elecciones que el PAC perdió? que los partidos que tenían esa estructura ya montada liberación nacional y la unidad social cristiana esa estructura local montada fueron los que arrasaron con los puestos de elección en ese momento entonces esa es la fortaleza de liberación nacional en este momento de hecho que en la encuesta del CIEP la intención de voto municipal para el 2024 es indecisos 46.9 partido liberación nacional bueno ahí está el cuadrito que lo vamos a proyectar 13.4 progreso social democrático que no tiene candidato en San Carlos 13.2 10.2 aquí Costa Rica manda 5.3 partido cantonal de mi comunidad 4.8 los partidos que hay exactamente esos partidos la unidad social cristiana 4.1 frente amplio 2.1 nueva república 1.6 nueva república es el de fabricio alvarado alvarado liberal progresista que tiene aquí como candidato a análisis que interesante verdad 1.1 partido provincial después viene ninguno y coalición alianza agandona pero liberación se posiciona como un partido fuerte a nivel local pero si lees los datos de Costa Rica manda y de el que seguía no está progreso social 10.2 y Costa Rica manda superan a liberación ok es que ese exactamente y la gente y ahí más o menos 15 15 puntos y medio contra 13.4 exacto la gente sigue pensando que progreso social democrático es el partido del presidente por eso digo aquí viene un proceso fuerte para la gente de Costa Rica manda tiene que porque no viene la foto del alcalde o alcaldesa del candidato alcalde o alcaldesa esa foto no viene no espere verla en la papeleta lo que viene es la bandera o la divisa se le dice del partido entonces esta gente tiene la obligación no es que quiera es que tiene la obligación de hacer un trabajo fuerte en estos meses de decirle ya no piensen en aquella banderita de los tres colores verdad verde, blanco y morado o azul no sé como era y piense ya ahora en esta otra bandera esta es la bandera nuestra porque si no la gente se le va a hacer una confusión cuando llegue la hora de votar y este número uno cuando usted llega a votar primero muy poca gente participa en las elecciones eso también viene en la encuesta verdad y usted llega a votar y se le hace un mundo porque no encuentra la bandera por la que usted pensaba que iba a tener que ir a votar lo primero la primera reacción por datos que se han sacado de lo que ha ocurrido en el país cierro la papeleta y la meto sin haber marcado absolutamente nada o dos siempre he sido seguidor del partido no sé la yunta escasoseña y hoy venía a votar por el partido X pero no me encuentro al partido X no me acuerdo cuál es la bandera entonces no la foto del candidato exacto ese sentimiento por yunta escasoseña me va a hacer votar por yunta escasoseña si lo identifico dentro de la papeleta verdad entonces eso eso son cosas que tienen que tener muy presente los candidatos y candidatas a la alcaldía va a ser interesante digamos yo sigo insistiendo bueno entre los partidos que le mencionabas para mí están los más fuertes interesante va a ser ver qué pasa si Costa Rica manda no participa con respecto a estos partidos bueno que esa es otra cosa verdad esa es otra cosa yo escuchaba podría ser que se eleve el abstencionismo los partidos que tienen estructura van a jugar un papel más importante sí a ver yo pensaría yo pensaría que la gente de Costa Rica manda que además de identificarse con Rodrigo Chávez la otra cosa que los identifica es evitar que liberación nacional y la unidad social cristiana ganen alcaldías eso es lo que yo leo en el famoso en el famoso grupo de whatsapp que me metieron ellos esos son sus dos discursos verdad y entonces si me quedo sin Costa Rica manda y me quedo sin progresos no perdón sin pueblo soberano lo más lógico es que yo que detesto tanto a liberación yo que detesto tanto a la unidad me vaya a la papeleta y diga ok ahora voy a apoyar a este otro partido político verdad lo que podría así acarrear una cantidad de votos interesante pero a ver lo que la historia lo que la historia ha demostrado Álvaro es que no yo lo que hago es que ya la verdad es que no está mi candidato no está mi candidata no salgo a votar esa es una y la otra es que aquí son las afinidades personales verdad este me cae mejor yo lo veo más simpático eso juega mucho la afinidad personal juega juega un papel importante va a ser un duro golpe para la alcaldesa si su partido no participa habría que ver si le da chance de meterse en otro si a mi mira que eso me llama mucho la atención la atención de la encuesta la encuesta dice que hay una gran cantidad de personas cuando se les pregunta ok que partido que partido así en general que partido piensa usted apoyar para la elección municipal un porcentaje muy grande 38 37% si mal no recuerdo de los que dicen que van a participar dicen yo apoyaría al partido que actualmente está en la alcaldía y me van a perdonar pero en San Carlos el partido que actualmente está en la alcaldía es liberación es liberación nacional verdad que la señora alcaldesa haya decidido trasladarse a otro partido político eso es una cosa no significa que todos los votos que liberación obtuvo en la campaña pasada se vayan a trasladar con la figura de la señora alcaldesa esto es así de claro y la gente pues tendrá que decir que que hago yo quiero apoyar al partido que estaba en el poder pero es es liberación nacional y puede ser que al final de cuentas si se decidan se decidan por apoyar a ese partido político y este de ahí vuelva a ganar si creo creo por lo que dije anteriormente por este discurso antiliberacionista y anti unidad social cristiana de la gente que sigue a don Rodrigo Chávez yo creería que con un pequeño esfuerzo de el partido liberal progresista o de progresar puedan acarrear hacia sus tiendas grupos interesantes no significativos pero interesantes digamos mucha gente de esta de estos partidos que hablábamos antes que no son los que llamamos tradicionales haya mucha gente del PAC ahí refugiada yo creo que sí pero pero no no gente del PAC que ocupaba puestos en el PAC la gente que sencillamente que votó por el PAC pero por la la forma de ser de Otón Solís verdad por su forma de ser y acordémonos que aquí se decía mucho que cuando Otón Solís estaba en campaña contra Oscar Arias no se pudo hacer un debate en este país porque ni en el estadio nacional cabían los dos egos verdad el de Oscar Arias y el de Otón Solís la forma de caudillismo de Otón Solís se parece bastante a la forma de caudillismo de Rodrigo Chávez si uno se pone a escuchar y a leer escritos de Otón Solís y algunas formas se parecen mucho entonces yo diría que mucha gente del PAC sí está participando en política ya no se identifica con el PAC pero se puede estar identificando más con la gente de Rodrigo Chávez que con la gente de cualquier otro partido político y menos con el PLP verdad va a ser interesante y ver cómo se comporta porque vos lo que decís es cierto digamos en esto que debe estar preocupado un poco de liberación de todos estos resultados que se están dando porque le pueden restar posibilidades en términos generales aquel atomismo de partidos políticos que se estaba dando verdad que era aquella dispersión de votos que también lo hablamos en este programa la vez pasada e insisto en el ejemplo en el ejemplo no en lo que ocurrió Alfredo Córdoba Zoro sacó 21 mil y resto de votos en la elección pasada todo el resto de partidos juntos llegaron a 19 mil y un resto o sea ni juntos le ganaban pero ahora es otra realidad ahora liberación ha bajado más su caudal político verdad y los otros partidos que antes estaban atomizados y resulta que cada vez esa atomización se va reduciendo entonces por supuesto que eso puede favorecer a un partido político y a veces la gente vota por la verdad es que este no le va a ganar a liberación nacional yo detesto a liberación nacional y entonces voy a apoyar a este o no voy a ir a votar si juega mucho otra vez lo que vaya a ser tanto el PLP como lo que vaya a ser progresar hablando de los dos partidos que si independientes a liberación en la unidad son como los que tienen más movilidad bueno vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar con esta tertulia de noche bien seguimos aquí en tertulia de noche quieren saber cómo participar en la rifa de una bicimoto eléctrica quiere ganarse una bicimoto eléctrica bueno presta atención suscríbase en el sitio web www.tvn14.com o bien síganos en algunas de nuestras redes estamos en instagram facebook tiktok y también en youtube hay tiempo de participar hasta el 31 de diciembre y además sortearemos una pantalla smart entre quienes se suscriban al tiktok de canal 14 es tiktok tvn canal 14 así que ellos la saben hay para ganar en en todo el mes de diciembre y de nuevo este reiterar las eh nuestros cordiales saludos a la gente de la zona de los santos que siempre nos nos venden de allá a los amigos de del día municipal del mercado aquí por la terminal de buses que también siempre están en pendientes de tertulia y a todos ustedes que siempre nos acompañan en este programa les agradecemos muchísimo porque eh es la razón de ser de nuestro programa eh Max eh a mí me preocupa mucho la abstención que pueda haber que son que en estas elecciones son números muy altos muy altos y viendo estos movimientos el tema se puede comportar porque la verdad es que yo no es más he ido a algunos lugares de San José a veces se ve algo hay algunos que no se ve nada pareciera como que el tema de la elección está muy entre la gente que anda más bien en la política pero fuera de turno digamos en términos generales no sé cómo lo ha sentido usted si pues igual Álvaro y afectado también por a ver hay que decirlo por lo que nos dicen las encuestas hay gente que no no le gustan las encuestas yo creo que las encuestas son mecanismos si son bien hechas son mecanismos bastante interesantes por eso hablamos tanto de la del CIEP que hasta trae su formulario ahí para que usted lo pueda ver que fue lo que preguntaron y trae sus advertencias también la encuesta del CIEP por lo menos en esta dice que es una encuesta nacional por lo cual cuesta a veces identificar con las particularidades de cada cantón pero que es lo que dice la encuesta la encuesta dice que el señor presidente se está cayendo que el apoyo a Rodrigo Chávez se va cayendo y por qué traigo esto a colación porque resulta que por lo que más está cayendo Rodrigo Chávez es porque no me cumplió las promesas entonces si yo apoyé a Rodrigo Chávez no me cumplió las promesas que yo pensé que me iba a cumplir y ahora me están pidiendo que vaya a una elección cantonal pensaba ir aún así pensaba ir me tenía ahí reservado un poquito ese esa frustración ese desengaño de que no me había cumplido las metas pero aún así iba a ir a apoyar a un grupo y ese grupo no participa bueno y eso me llama a mí más que a ir a darle el voto a otro partido político y por eso insisto la importancia de que tanto el PLP como Progreser aquí por lo menos en San Carlos y en Zarapiquí los grupos más locales de Zarapiquí y hay 10 candidatos en Zarapiquí ok entonces esos otros candidatos de esos otros partidos políticos tienen en este momento a ver que hacer un esfuerzo aún mayor para poder acarrear esos votos hacia ellos entonces esa desmotivación y para volver en el tema esa desmotivación de que que me da que Rodrigo Chávez no me cumplió me va a desmotivar justamente con participar en la política claro y este a final de cuentas aquí el problema grande no lo va a tener Rodrigo Chávez en San José no lo va a tener este aquí la señora Carol Salas no lo va a tener en Zarapiquí la señora Rodríguez que es la actual alcaldesa sino que lo va a tener el cantón a ver el cantón es el gobierno que está la forma de gobierno que está más cerca de usted y en la que usted más como ciudadano puede influir es que está en su día a día entonces es importante más allá de decir a mí no me gusta la política todos los partidos son iguales es que yo piense mucho en mi cantón sí eso es importante porque no digamos ya lo hemos dicho aquí uno va a pedirle a la alcaldía que le resuelva el problema a uno del cantón y que no y que no debería ser así uno debería ir al consejo de distrito como primer paso yo como ciudadano debería saber quién es el síndico de mi distrito y quiénes son los otros miembros del consejo de distrito porque y pongo el ejemplo para el tema de carreteras eso está estipulado en la ley yo tengo que ir al consejo de distrito y decir mire esta calle que pasa por mi casa yo creo que es urgente que la reparen porque no es mi casa es que aquí hay un pueblito allá al fondo hay unos productores allá al fondo y ellos necesitan que es lo que pasa que todos los habitantes del distrito vamos a llegar con nuestras propuestas y ese primer filtro del consejo de distrito es donde van a decir ok se va a hacer primero el camino A el camino C el camino H y después siguen J acá y el resto ¿verdad? entonces es lo primero que yo tengo que hacer después como ciudadano responsable debería ir al consejo de distrito nuevamente y decirle ok ¿cómo quedó eso? pero ya en el marco cantonal ¿verdad? porque los consejos de distrito y la alcaldía definen ya cuál es la programación cantonal porque recursos económicos no hay siempre hay necesidades y no recursos económicos bueno entonces ahora sí ya acudí ahí ya me di cuenta que mi proyecto está ahí que sí está dentro de las obligaciones para hacer por la municipalidad ahora acudo al consejo municipal no y eso el consejo de distrito eso está muy bien porque este pareciera como que la alcaldía no oye a todo el mundo ¿verdad? no escucha a todo el mundo y yo le cuento un tema muy personal yo soy el vicepresidente de la comisión de caminos de mi pueblo de San José de San José de la montaña y le he mandado peticiones por escrito a la alcaldía igual que la ingeniería este han hecho valoraciones de inspección le he mandado tres audios a la alcaldesa pues tengo su número y porque para que repare un camino donde yo veo que es un camino público es el camino viejo de San José de la montaña ese camino este de ahí hace tres años hicieron una reparación y nunca más ahí llegan camiones con leche salen verduras la gente jala ganado a ver Álvaro vaya a ver no lo que quiero contar la historia es que ni siquiera se se dignan a responderle mira me parece que hables con tal o dirige hacia tal y el problema es que la síndica de aquí no se lleva con la señora porque era el tema eso se convierte en un problema para uno como vecino de una comunidad a mí lo que me indigna de una persona así es que no tenga ni siquiera la decadeza de responderle mira me parece que debes dirigirte porque ni siquiera le pide como un favor por ser cualquier persona sino es mira a quien se puede hablar para ni siquiera te responde me parece que eso no es digno de un digamos una persona que esté liderando un gobierno local que ni siquiera se digne a responder cualquier cosa es un tema muy jodido por eso es que el síndico en este caso tiene una vigencia muy importante claro porque el síndico es el que hay que ir a hablarle venga para que vea el camino revise el camino y entre las prioridades del distrito necesito que me involucre este camino y creo que a veces no lo entendemos de esa forma pensamos que la alcaldía o los regidores definen cualquier cosa y las prioridades las asume el síndico el síndico por eso siempre he dicho en materia de caminos es más importante el síndico a veces que el mismo regidor a ver nosotros vivimos en un sistema democrático lo que nos han vendido es que el sistema democrático es votar votar no es el sistema democrático votar es el mecanismo por el cual en un este régimen democrático usted elige a sus gobernantes pero en realidad la democracia exige que yo como ciudadano número uno conozca mis derechos y número dos e igual de importante conozca mis obligaciones y mis obligaciones no es pagar impuestos tengo que hacerlo pero mis obligaciones también es preocuparme por el cantón cómo está el cantón cómo está la infraestructura cómo está el tema saneamiento cómo está el tema de salud directamente verdad no sólo saneamiento cómo está el tema basura todos esos temas a mí como ciudadano en una democracia me tienen que llamar a participar y las autoridades están obligadas a responder a esas necesidades ahora si me quiero reelegir con muchísimo más razón tengo que tener una buena comunicación con las personas con los ciudadanos posiblemente no entiendo a ver cómo juega la tiene pero no hablo por el caso sino en términos generales digamos la la el gobierno de una el gobierno local debería ser muy abierto verdad en ese sentido sí no califico si bueno o malo pero debe tener una escucha permanente hacia el ciudadano porque adicionalmente los planes de gobierno que presenta cualquier alcaldía del país cuando usted vota por esa persona usted está votando por un plan de gobierno que esa es que eso a veces no vemos las cosas no es elegir una persona es elegir una forma de desarrollo para el canto eso y eso es lo que está en la encuesta del CIEP es lo que dice la gente se fija más en que es la propuesta que usted me está haciendo como candidato que en su figura como candidato eso es importante porque cuando uno va a votar vota por la persona y la propuesta entonces es importante que los ciudadanos de todos los cantones conozcan que es lo que está pensando un candidato para el desarrollo de un cantón no solamente es una cara un partido político ese es el llamado a eso debe ser una persona que tenga muchas condiciones humanas por supuesto porque hay necesidades hay que prohibizar pero hay que escuchar a la gente y lo segundo es ¿qué me está proponiendo para el desarrollo del cantón? eso es lo básico porque solo una cara o una bandera no es odiar o querer a alguien eso es lo que a veces tenemos que desaprender eso de que no es que como es del partido tal o del otro partido este me cae bien y es de este partido es importante que veamos también qué propone como persona como candidato para desarrollar el cantón para mí esa es la clave más que ver un partido político ¿verdad? aunque es importante pero es necesario ahí me separo de usted porque para mí el partido político es muy importante no, no no es que no sea importante pero la propuesta es la que para mí es claro pero por eso por eso es la importancia del partido político porque en un partido político ideológico aunque a muchas personas no les gusta que yo diga estas cosas en un partido ideológico yo lo primero que tengo que entender es que todos los que están en ese partido político piensan de una forma ok ellos piensan que el Estado tiene que jugar este papel en el desarrollo del país o ellos piensan que el Estado no tiene que jugar ningún papel en el desarrollo del país y dejarlo todo al mercado eso sería el mundo ideal por supuesto lo que pasa es que uno siente que el ciudadano por decirle algo yo hay candidatos hay diputados que tienen partidos políticos jugando en la alcaldía yo nunca le haría un voto a ese partido político como tal sin embargo uno a veces ve propuestas incluso las ven en contra de lo mismo que pregona el político y el tema aquí es en lo que usted dice el mundo ideal pero la realidad es que la gente casi no conecta a eso hay gente a favor del aborto y así dice que no pero entonces como la cosa porque están en el mismo partido es un poco como que muchos de los votantes no hacen esa conexión cual es lamentable por supuesto sí pero uno y ustedes que yo es lo que más les agradezco a ustedes como canal y como este programa es que no están para decir nada más cómo están las cosas sino también para ir formando a las personas eso es importante a los que tienen la paciencia de vernos aquí no estamos ni ofendiendo a nadie ni nada sino es hablando un poco de lo que debe ser y la realidad de las cosas y reflexionando porque solo con la reflexión y la educación como decís logramos entender un poco cómo funcionan estas cosas claro y es que eso es lo importante porque insisto a ver aquí le hemos hablado Abdalabu Karan ¿verdad? el chino Fujimori este Mukele en El Salvador bueno ahora este Maduro en Venezuela pero a este argentino también lo meten mi ley no a ver que es el caos del caos y mi ley a ver son personas que llegan y le dicen a usted vote por mí porque yo si voy a despedazar todo y la gente no se ha puesto a pensar ok pero este país no se creó así este país se creó y se formó sobre bases sólidas de una forma de ayuda social de una forma de que todos fuéramos colaborando uno con otro y que unos pusieron abajo desde su perspectiva y otros lograron ganar en algún aspecto así se forma un país y por supuesto cuando yo le pongo interés a un partido político por su ideología a ver que yo no puedo esperar que si en el día de mañana los amigos del liberal progresista llegan al gobierno yo no puedo esperar que me salgan a decir mire vamos a fortalecer el IMA y vamos a fortalecer el INA y vamos a ver cómo hacemos para fortalecer a las universidades ¿por qué? porque esa no es su ideología su ideología es liberal menos participación del Estado para los pobres menos participación del Estado para la seguridad social menos participación del Estado para la educación porque el mercado le puede resolver a usted todo eso y si la gente usted lo deja por el mercado libre va a tener el empleo y la gente va a poder tener su recurso económico o voy y digo no a mí sí me gusta un partido ideológico que dice el Estado tiene que jugar un papel importante tiene que estar metido en el apoyo a las personas que no tienen las posibilidades de salir adelante entonces busco un partido de una ideología más centro o más hacia el social ya por decirlo así está el partido de unidad social cristiana la encíclica que es la que le da todo su fundamento está el partido de liberación nacional que es socialdemócrata y otros partidos el problema es cuando elegimos partidos que no tienen o a personas que no tienen el menor concepto ideológico como decía Oscar Hernández cuando usted no sabe para dónde va cualquier camino es bueno y usted eso sabe que lo que va a hacer es llevarlo al fracaso total porque si hoy voy por este camino luego me cambio al otro luego voy para el otro a final de cuentas no armás una estructura bien montada y todo ese naipes se te va a caer bueno esperamos que esta reflexión permita a la gente un poco visualizar en lo que estamos ya que son las elecciones municipales de febrero Max pero antes de irnos repasar un poco de que la gestión del mandatario ¿verdad? ha bajado en notas positivas de 51 a 48 a pesar de que mantiene un respaldo importante este hay un 20% de opiniones neutrales y la valoración positiva de la gestión del presidente bajó 28 puntos con respecto al año pasado y que fue la primera vez que el CIEP midió el apoyo de la gestión del presidente Chávez en ese momento era de un 79% de opiniones positivas lo cual hasta ahora ya y sencillamente un 29% le otorga una nota muy negativa ¿verdad? yo esperaría aquí estoy esperando la encuesta la próxima encuesta del CIEP porque esta encuesta salió antes del exabrupto más grande que ha tenido Rodrigo Chávez a devolverla a la asamblea que decir que ahora él se desentiende de todo el tema de seguridad y se lo deja a los diputados pero usted lo ha venido diciendo aquí que el tema es no me dejaron no quiero yo me comí la broncora quiero que me recuerden Angela Merkel ¿verdad? hice lo que me dejaron ellos yo quise hacer pero ellos no me dejaron ya se está empezando a lavar las manos eso uno lo nota en el discurso ya eso usted lo empieza a notar en el discurso el día de mañana se cae esto en el tema de seguridad y de quién va a ser la culpa no es mía es de los diputados que no hicieron sus cosas eso es mentira a ver yo le estoy diciendo a las personas mire es como tener usted una finca contratar un administrador y que usted llegue y le diga mira no me gusta como estás almacenando los sacos de concentrado y que entonces el administrador te diga no entonces encárguese usted de eso eso sí siga pagándome el salario déjeme como administrador de la finca pero usted se encarga de eso entonces sí al final de cuentas para qué lo tenés contratado así es y el señor presidente no puede decir que no sabía a qué iba y si lo dice es porque entonces engañó a una gran cantidad de costarricenses pero también es un mensaje muy peligroso y positivo para las mafias digamos ya les ganamos la partida es un mensaje digamos como decía popular muy jodido para el pueblo porque lo que está dando a entender es ya no tengo la capacidad ahora hágalo ustedes qué está diciendo con eso le están ganando la pelea o le está diciendo a los malos como dicen algunos no se van a poner nunca de acuerdo entre este y aquel donde hay una gran cantidad de personas en forma desordenada sale ganando río revuelto ganar ese pescado exactamente ese es el que sale ganando hay que ponerle un poco cuidado a eso a ver qué va a pasar porque ahora viene la navidad eso lo dice en un contexto ya de fin de año la gente se le va a olvidar las cosas viene enero y febrero y ojo que viene la cuesta de enero y la encuesta dice que el problema financiero es como el tercer problema primero inseguridad inseguridad desempleo es el primero desempleo costo de la vida es el tercero y viene la cuesta de enero ¿verdad? entonces ahí también el gobierno tiene que empezar a valorar qué le puede estar ocurriendo de aquí a dos meses ¿verdad? cuáles van a ser las valoraciones y el señor ha demostrado que cada vez que alguien habla mal de él lo que hace es enojarse entonces yo quisiera verlo si es que lo que va a hacer es salir como un chiquillo malcriado pegando cuatro gritos en febrero y diciendo a los costarricenses ahí les dejo esta cosa y yo voy a ver si me regreso para Singapur que era donde estaba él o creo o al lugar donde vio su esposa ¿verdad? Tituania Max muchas gracias no gracias a usted Álvaro y a los amigos amigas que nos acompañaron vamos a ver qué sucede digamos vienen tiempos interesantes ¿verdad? vamos a ver vamos a esperar la resolución del tribunal con respecto a lo que Costa Rica manda porque esto va a ser interesante y podemos tal vez invitar a miembros de otros partidos como están viendo los escenarios muy interesante muchas gracias por habernos acompañado recuerden que estamos aquí todos los miércoles a partir de las 9 y repetimos Tertulia de noche los domingos a las 7 los esperamos la próxima semana todos un gran abrazo chao 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 ¡Gracias!